... ...de manera periódica en la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el pasado jueves que inició con Punto Julián. Es el caso del profesor Enrique Alcoba y de la profesora Fernanda Oro. Ambos nos acompañan. Buenos días y bienvenidos, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio para poder contar un poco lo que estamos planteando para la comunidad universitaria en particular, pero para la ciudad de Río Cuarto en general. Mañana, y un poco como vos decías, en una continuidad de jueves que van a llegar hasta el primer jueves de diciembre, vamos a tener una actividad que hemos denominado Arte en la Uni y que tiene que ver con la participación de los distintos talleres que conforman y que se desarrollan en el marco del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad. La gente en acción, mostrando los procesos, procedimientos que habitualmente se desarrollan puertas adentro del aula de arte. Eso iba a decir, que uno conoce porque sabemos, estamos en el campus universitario y sabemos que en la comunidad hay montones de actividades que se desarrollan. Pero esto que vos decís, de puertas adentro, de puertas adentro en las aulas, en los departamentos, en las salas. ¿Cómo va a ser esto, esta movida de mañana? Mira, la movida tiene que ver con la gente en acción en la Plaza de la Militancia, la gente en acción frente al comedor y vamos a tener los talleres de cerámica escultórica, de arte mural y escenográfico, de cerámica, de morfología y diseño, de máscaras. Van a trabajar y van a mostrar y van a invitar a la gente que se acerque. La idea es tomar el espacio exterior, compartir, mostrar lo que se hace, invitar a la comunidad a sumarse, a sumarse ese día, pero también sumarse el año que viene, cuando iniciemos los talleres, porque son espacios abiertos, son espacios gratuitos y de una gran calidad en la posibilidad de formación y desarrollo a partir de un equipo docente que es muy rico, es un equipo interesante y con una formación realmente significativa. Es una posibilidad también de decir, bueno, acá estamos, esto se hace también, es parte de la actividad universitaria y está abierto a quien quiera sumarse, quien quiera participar. Fernanda, en tu caso sos coordinadora del taller de teatro. ¿Cuál es el despliegue que va a hacer la gente que asiduamente hace y lleva adelante este taller? Bueno, nosotros vamos a estar mañana con una clase abierta sobre el trabajo corporal y la idea es que participen no solamente los chicos del taller y también del grupo de teatro, sino que también la gente que quiera participar y se anime, vamos de alguna forma a invitarla como para que haga, que participe. Esa es más o menos la idea que vamos a estar haciendo mañana. De todas maneras están los otros talleres, también vamos a estar tango, folclore, vamos a estar todos ahí en la Plaza de la Meditancia, el coro también haciendo... intervenciones en distintas partes del campus y también se suma el grupo de arte circense de la Secretaría de Bienestar Estudiantil que coordina Pachi Falcati, se suman algunas instituciones educativas de adultos que van a estar compartiendo en alguna de las mesas, porque se van a habilitar mesas de trabajo donde va a estar cada grupo desarrollando su actividad concreta. Y también va a estar el proyecto Verse Cuerpo del Colegio Santa Eufrasia que va a estar desarrollando una serie de intervenciones artísticas en la biblioteca. O sea que va a haber como un movimiento e invitamos particularmente a la gente de la universidad, a los no docentes, a los administrativos, a los docentes, a los alumnos, que se tomen un tiempo porque está bueno ver también estas otras cosas que se concretan en la universidad y que tienen que ver con esto de encontrarnos, con desarrollar facetas que muchas veces no sabíamos que teníamos y que es posible expandirnos en nuestras capacidades y en nuestros desarrollos, pero también en vinculación con los otros. Es una manera de romper con ese formato tradicional de movernos en determinados contextos, ¿no? Uno lo ve dentro de la universidad, vos mencionabas, bueno, convocamos a los no docentes, al docente, al estudiante, a que salgan de sus espacios tradicionales en donde se mueven habitualmente, cosa que no es sencillo, que cada uno, me hago cargo también porque nosotros aquí dentro, ¿no es cierto?, del recinto del departamento de producción audiovisual, de Unirío TV y demás, a veces cuesta traspasar este espacio e incorporarse a otras actividades. La propuesta es esta, ¿no? Es así, es tomarnos el permiso de compartir acciones que se desarrollan en la universidad que muchas veces no conocemos, disfrutarlas, compartir con los otros, encontrarnos seguramente con algunos compañeros que no sabíamos que desarrollaban estas actividades y básicamente reconocernos como comunidad universitaria, como una comunidad universitaria que pertenece a la ciudad, que pertenece a la región, que pertenece a este territorio y que desde ahí estamos pensando y desarrollando la actividad artística y cultural. Bien, como para cerrar, luego de este jueves, o sea, luego de mañana, esto continúa, no queda aquí. Hay una serie de jueves que van a ir transcurriendo con distintas acciones. El jueves próximo, el jueves 10, se va a desarrollar el Fericambio, que se está coordinando el área de extensión de la Facultad de Agronomía. Nosotros del departamento también vamos a estar participando con algunas acciones, particularmente con los talleres que tienen que ver con el movimiento, pero también con una propuesta que se desarrolla desde el mosaiquismo y que tiene que ver con la UNI Barrial y que apunta particularmente a un trabajo de integración y de articulación con el CADA. También vamos a estar, al jueves siguiente, se va a estar presentando una muestra que se llama UNI Personal y que pertenece al taller de fotografía en las cuatro estaciones universitarias. Ese taller fue haciendo registros de todo el año, en los 45 años de la comunidad universitaria y en todo lo que implica la arquitectura, hasta cierto folclore que existe en la comunidad, esto de los chicos que se reciben, una colación de grados, la actividad en el comedor, la actividad de los trabajadores universitarios. Y lo que van a mostrar es una parte, un fragmento de ese trabajo que han desarrollado durante el año que son registros de retratos de integrantes de la comunidad universitaria. Son unos 40 retratos que se van a estar mostrando en la agronomía, en la biblioteca, en el pabellón B y en el comedor. Una actividad vasta. Así que bueno, los vamos a estar convocando a futuro, en lo sucesivo, para que nos cuenten, nos vayan contando cómo se van desplegando cada jueves en el campus. Yo quería decir y quería invitarlos, nosotros estamos también el 19 de noviembre, las 20 horas, el grupo de teatro, en el encuentro Rodolfo Gómez, con la obra Fragmentados y también vamos a participar en La Noche de los Museos, el 25 de noviembre también estamos, con otras actividades también. Bueno, lo mejor para ustedes entonces en el despliegue de estos eventos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.